Dentro de la variedad de hechos de delincuencia, de inseguridad, de robo que contamos a diario, aquí en TVL, en Radio 2, en Rosario 3, no tengo dudas que hay algunos que nos indignan más que otros y son seguramente los que tienen que ver con los lazos o los eslabones más débiles de la cadena o de los que justamente dentro de la sociedad ayudan a otros. Como es el caso de este bombero voluntario de la localidad de Villa Gobernador Galvez que denunció hace algunas horas nada más que le robaron la motocicleta. Obviamente las cámaras del 3 estuvieron ahí tratando de ayudar, tratando de dar imágenes de esa motocicleta para que este joven bombero pueda recuperarla. El día de ayer en el horario de las 9 de la noche, en la calle San Martín, en Villa Gobernador Galvez, a punta de pistola me sustrajeron mi vehículo, el cual lo utilizo para ir y venir al trabajo. Eran dos en una moto roja, un 110. La verdad que me tomó de sorpresa porque no lo identifiqué, porque no lo vi en ningún momento, ni delante ni detrás, para haberme dado cuenta de la situación. Así que sí, me tomó muy de sorpresa. Simplemente me mostraron su arma y me apuntaron y fue la manera más rápida que tuvieron de llevarse mi motovehículo. Un Honda Way negro, tiene una marca en la parte delantera y en la parte trasera también, que seguramente ya la habrán sacado, pero a simple vista sí se reconoce. Ignacio, ¿es la primera vez que sufrís un hecho así? Sí, la primera vez que me sucede un robo de esa magnitud. ¿Es la moto que vos usás para ir a trabajar? Contanos dónde trabajás. Trabajo en una empresa de limpieza que se llama Aventur, que es acá en la localidad de Galvez, pero de mi casa al trabajo me queda bastante atrás mano. ¿Y también la usás para venir al cuartel? Sí, la utilizo para venir al cuartel. En caso de emergencia, ya no importa el horario, siempre se utiliza para ese beneficio. Tengo la ilusión de que, porque es muy temprano, espero que se va a encontrar. ¿Cualquier cosa, qué número se puede contactar la gente? Al 341-270-0476. ¿Te costó mucho seguramente comprar la moto? ¿Qué le decís a las personas que te la robaron, si están viendo? Que la devuelvan, que la devuelvan, porque la verdad fue de mucho sacrificio y la verdad que me cuesta día a día. Hoy me costó demasiado afrontar el día siguiente después del hecho. ¿Y qué te manejas ahora? Y en bicicleta, en bicicleta, hoy en día en bicicleta. ¿Qué te manejas ahora?